¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de quién fue Virgil Abloh y su influencia dentro de la industria de la moda. Así que, comenzamos. Si de plano no sabes quién es, te pongo un poco en contexto. Virgil fue un diseñador de moda, director creativo, director artístico, entre muchas otras más, en la industria de la moda. Y es mayormente conocido por ser quien le dio vida a la marca Off-White. Estoy seguro que si estás en este mundo así que del streetwear o de los sneakers, claro que lo conoces. Así que, empecemos. Virgil nace un 30 de septiembre de 1980 en Rockford, Illinois, Estados Unidos. Desde temprana edad, empezó a mostrar interés por el arte y el diseño. Lo que le llevó a explorar diferentes formas de expresión creativa. Como la música, porque en algún momento él fue DJ, diseño gráfico, arte visual, entre otros. Quitémonos la parte de la adolescencia y vamos directo con la universidad. Después de haber finalizado su licenciatura en ciencias de ingeniería civil en 2002. Y en 2006, haber recibido una maestría en arquitectura. El ascenso de Virgil estaría por comenzar en 2009. En 2009, junto con Don C, Don Crowley, fundaría RSVP Gallery. La cual sería una tienda minorista y un espacio de exhibición entre la moda, el arte y la cultura urbana. Esto le serviría de experiencia. Ya que además de llevarlo a involucrarse a lo que es ya la industria, Virgil empezaría a tener conexiones importantes. Donde una de las principales y más icónicas sería conocer al rapero Kanye West. Se conocerían gracias a Don C, el cual en ese entonces era manager del rapero. Y lo llevaría a Custom Kings, que era una tienda con la cual trabajaba Virgil. Tras este hecho formarían una gran amistad. Tanto que Kanye le invitaría a que tomaran juntos una pasantía en Fendi. Ambos se aventurarían a tomar la pasantía. Donde recogerían cafés, harían mandados, hasta conocer al mismísimo diseñador Carl Lagerfield. Y esto lo llevó a adquirir conocimientos y más experiencia. Kanye lo nombraría director creativo de su agencia, Donda. En donde destacarían el proyecto del álbum Watch the Tron. Donde sería el director artístico. Y gracias a su estilo minimalista y a su enfoque innovador. Sería una influencia clave en el diseño del álbum. Además de otros como Jesus, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, entre otros más. Como videos musicales, desarrollo de productos para Yeezy, entre otros. Y así es como nos transportamos al 2012. Donde Virgil iniciaría su primera empresa llamada Pyrex Vision. La cual sería una boutique en donde compraría saldos de Ralph Lauren. Por aproximadamente 40 o 50 dólares. Este le pondría sus propios diseños y los revendería hasta en 550 dólares. Y esto fue como un experimento artístico. Y todos sabemos que ese experimento le funcionó. Ya que un año después veríamos la llegada de Off-White. Una marca con un enfoque a la cultura urbana. Y a la moda de vanguardia. Off-White se convirtió en un fenómeno global. Y dos años después, gracias a este fenómeno a que explotó en ventas. Virgil comenzaría a realizar colaboraciones grandiosas. Y estas son algunas. Número 1, la colección de Ten junto con Nike. Conducería modelos como el Jordan 1. Air Max 90. Air Presto. Vapor Max. Blazer Mead. Converse. Air Force One. Air Max 97. Entre otros. En total fueron 10. Las cuales se volverían piezas icónicas. Y obviamente legendarias. Ya que todo el mundo quiere un par de esos. Otras colaboraciones y creaciones que hicieron el boom. Fue con el álbum de Life of Pablo. En donde él se involucró en la merch. También una colaboración que hizo junto con Ikea. Su cinturón industrial. Fue un producto de los más clonados de su marca. En este punto Virgil ya tiene una fama que está por los cielos. Y así se le presentaría una oportunidad en 2018. Donde comenzaría a colaborar con Louis Vuitton para el desarrollo de productos. Una de sus creaciones más conocidas y destacadas. Fue el Kippel o el Maletín. Que era como Tornasol. Y esto fue solo el inicio. Ya que más adelante Virgil se volvería el director artístico de la marca para la colección de hombres. Arrasando con todos los productos que sacaba. Y haciendo más y más colaboraciones. Aquí este Virgil ya estaba más que consolidado. Y era considerado una de las personas más influyentes dentro de la industria de la moda. Además de su éxito en el mundo de la moda. Virgil también destacaría en el diseño de muebles. DJ y artista visual. Llegó a realizar exposiciones en galerías de renombre. Y colaborado con marcas de prestigio. En proyectos creativos. A lo largo de su carrera Virgil recibió numerosos premios y reconocimientos. Esto gracias a su contribución a la moda y al diseño. Por ejemplo fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes en todo el mundo. Y a esto está cabrón, ¿están de acuerdo? Y asimismo como una de las mejores personas que inspiran a la creación de cosas novedosas. Virgil destacaría en todo lo del diseño. Su enfoque innovador. Su capacidad para fusionar el arte callejero con la moda de alta costura. Y su colaboración con artistas y músicos influyentes. Han dejado una huella significativa en la industria. Además de su carrera profesional, Virgil también ha utilizado su plataforma para abogar a favor de la diversidad en la moda. Y ha sido una figura inspiradora para muchos jóvenes creativos. Dentro de todo el mundo. Y así es como llegamos a un terrible final. Lamentablemente Virgil Abloh fallecería por cáncer un 28 de noviembre de 2021. A los 41 años. Pero dejándonos claro que sin duda alguna el legado que nos dejó es absolutamente grandioso. Mostrando que él aún seguirá vivo y presente dentro de sus diseños en todo el mundo. Espero y te haya gustado esta pequeña historia sobre Virgil Abloh. No te olvides de regalarme un buen like y compartir este video con alguien que sea fanático de esta moda. Igual no te olvides de suscribirte para más contenido así. Y déjame en los comentarios qué otro artista te gustaría que hiciéramos un mini resumen así explicado. Chau chau. Chau chau. 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 Chau.